Como sabemos, el Bordo se rige por la ley de municipios, y la ley de municipios plantea que las sesiones deben comenzar a partir del 1 de mayo, así que estos días ya vamos a estar planificando la sesión preparatoria por el municipio del Bordo. Como cosa que por ahí hemos venido mencionando, por parte del Ejecutivo ya se ha enviado el presupuesto 2016, se ha enviado también un proyecto de ordenanza sobre un impuestazo, se plantea el aumento de la unidad tributaria, esas dos cosas me interesa mucho mencionarlas porque respecto al aumento de la unidad tributaria se está planteando un aumento de 50% respecto al último aumento de 2013. Consideramos que es un impuestazo, le hice llanamente, por otro lado, por ejemplo, para ir viendo, el presupuesto que nos envían, el proyecto de presupuesto que nos envían en este momento para el 2016, respecto al de 2015, tiene solamente 2,6%, más o menos del 3% de aumento en relación al presupuesto anterior. Entonces, es un presupuesto que no condice con la realidad, o sea, debería estar de acuerdo a la inflación, de acuerdo a todo eso, porque si no, la poca obra pública que se pudo haber hecho en el 2015, va a ser totalmente anulada en este 2016. Entonces, ya estamos planteando que vamos a rechazar, desde el bloque del Partido Obrero, rechazar el impuestazo que se quiere implementar, plantear también, estamos viendo cómo plantear el ingreso, dónde generar los ingresos, sabemos que el bordo no tiene ingresos genuinos, hay pocas actividades, como el matadero, por ejemplo, que deberíamos ponerlo en condiciones para que de esa manera genere, porque puede ser un matadero regional, ahí no más, por ejemplo. Y no hay el contra del bolsillo de los trabajadores, que ya está sufriendo el ajuste por parte de todo el aumento de los servicios nacionales, bueno, la inflación, el aumento de las cosas, todo, así que consideramos que en el bordo, tomando en cuenta las características socioeconómicas del bordeño, que prácticamente la mayoría de los trabajadores son trabajadores rurales, a los cuales a este mes ya se termina, se paraliza casi totalmente la actividad tabacalera, y nos quedan solamente los trabajadores estatales. Así que, bueno, tomando en cuenta eso, consideramos que no debe haber ningún impuestazo en el bordo, que debe buscarse generar los recursos, por otro lado, vamos a pedir un informe sobre las grandes actividades económicas en el bordo, que deben ser los que aporten, digamos, para salvar esta situación. Así que, bueno, esas son las cuestiones que están ocurriendo en el bordo. Por un lado, impuestazo de 50%, por otro lado, un presupuesto ajustado, por ese 3% en relación a los anteriores. Así que, bueno, vamos a un replanteo, vamos a hacer una propuesta, junto con otros concejales, que también estuvimos viendo el tema de presupuesto, de algunas cosas, de lograr que sea de acuerdo a la realidad de ese presupuesto.